Pisaba la alfombra roja con seguridad. Era el villano de una película de acción, Baby Driver, y sobre sus espaldas, dos Oscars y una carrera hasta entonces intachable. Era 2017, y cinco años después, la única alfombra en la que la hemos visto ha sido una muy diferente, entrando y saliendo de juzgados. Expulsado de Hollywood, borrado digitalmente de su última película y convertido en esos bocetos, que no llegan a los periodistas, de la mano de artistas especializados en retratar a presuntos criminales. Los que estaban dentro de la sala, según a que Spacey, lloró abrazado a su abogado cuando escuchó que era no culpable. 90 minutos en los que los 11 miembros del jurado rechazaron la demanda interpuesta por el actor Anthony Rapp, una acusación que se produjo en 2017 sobre un presunto caso ocurrido en 1987, cuando él tenía 14 años y Spacey, 26. Fue el principio del fin. A partir de ahí, pasó de tener siempre un as en la manga a perder todas las partidas. Juicio tras juicio ha vuelto a ganar, incluido el caso de un camarero menor de edad que también le denunció y nunca acudió al juicio porque había perdido las pruebas. Fue su madre a defenderle en su lugar. ¿Quién diría que aquel actor que comenzó siendo un sospechoso habitual acabaría siendo un icono de la televisión gracias a ese Frank Underwood al que siempre le queda algo por decir? Aún le quedan cuatro causas pendientes, esta vez por acusaciones de acoso de compañeros de trabajo en Inglaterra.